Bueno, por lo que veo, ahora lo que quiero es separar una parte para luego cortarla y hacerlo de las uniones, ¿no? A ver, file, import, obj, descargas, obj, vale. Vale, esto queda por aquí arriba, lo que voy a hacer es colocarle el origen en el centro y ahora al G, rotar, a ver cómo está, sí, vale, no hay rotación escala. Ahora, dijésemos, para separarlo desde la base, yo lo que he hecho ha sido lo mismo que antes, que es añadirle un plano, se puede hacer con un cubo, pero yo para que las medidas sean exactas, lo que coloco es un plano S, entonces lo que he hecho es GZ, bajarlo hasta aquí. Sí, bajarlo más puede ser un problema, porque esto está completamente liso, sí, bueno, sí, parece que sí, por detrás también. Lo siento, pero hoy mi ratón dice que no hay. GZ, por ejemplo, lo podemos bajar hasta aquí, ¿no? Bueno, entonces hago lo mismo, duplico, selecciono los dos, si puedo, ahora, S, más D, G, X. Con el control presionado se va moviendo de 5 en 5, para luego dijésemos ajustar más. Entonces, el corte, lo voy a probar con el plano. No, porque entonces me cortaría hacia un lado. GZ, miro que está en la normales hacia afuera, está invertido, selecciono un vértice, letra L y SIFT más N. Vale, voy a activar esto, si no, no se ven las teclas. Vale, otra historia que tengo aquí. Si lo reduzco mucho, no se ve. Letra N vista, hay que darle más valor, 10.000 sin punto. Ahora no me va esto. Ahora, 10.000. Vale, para que cuando haga este zoom no se pierda el fondo. Y con este lo mismo, hago la misma historia, destruir hacia arriba, destruir, G, Z. E es destruir, G es mover. Vale, ya tenemos las dos partes. Voy a quitar el azul este. Vale. Eso es lo que yo he hecho con el otro modelo. Entonces sería esta a esta. Tengo que presionar fuertísimo para que se aguante. Edit. Diferencia. Y este de arriba. Ahora. Si presionado en la abajo. Diferencia. Tengo las dos partes así. Esta sería una opción. Luego, lo mismo que hemos hecho antes, pues de poner aquí las piezas. Lo de separar. Esta pieza de aquí. O sea, cuando tengo todo el modelo, selecciono todos los vértices. Letra P. Hay una opción de separar. Y una que es separar por partes. Entonces, todos los grupos que no estén unidos a otros se separarán. En este caso, solo se separa una parte, que es esta de aquí. ¿Por qué? Porque estos de aquí están unidos entre sí. Entonces, voy a ocultar con letra H. Para que se vea lo que hago aquí. Entonces, serían estos modelos. Un segundo. Punto del teclado numérico para situarme aquí. Lo que hago es seleccionar los hechos. O sea, cortar, por ejemplo, por aquí. Aunque podría ser por aquí, pero bueno. Pero me parece que ahora va a ser casi imposible. Porque no hay forma de que me funcione el teclado. O sea, selecciono todo lo que es un loop. Letra V. Y, como ves, quedan separados. Lo único que hay que hacer es que esta parte de aquí, hay que rellenarla con letra F. Y, entonces, si seleccionamos un vértice, letra L, ocultamos con letra H. Vemos que la otra parte ha quedado aquí. Seleccionamos el contorno F y ya volvemos a tener toda la parte entera. ¿Vale? O sea, y volvemos a hacer lo mismo. Letra P. Separar por partes. Y en este caso se ha separado esta segunda parte, ¿no? Este es el segundo. Y aquí sería lo mismo. O sea, cortar los dos, cortar los dos, las dos uniones estas que hay aquí, que no sé cómo se llaman. Cortarlas y luego con letra P separar. Letra H, control H. Y ahora ya vemos que tenemos un objeto aquí, otro objeto aquí, y estos dos, que sería lo mismo. Primero cortar esta parte. A ver si lo consigo hacer. Es que primero habría que convertirlo a cuadrados. Alma J. Vale. Así es más fácil. Pero ya te digo, es que tengo un problema con el... No sé qué pasa con el teclado ahora. No sé qué le pasa al teclado, que no me acepta. Letra V, corta. O sea, no sé si viene por aquí puesto. Maya. Transform, Mirror, Snap, Duplicate, Destruy, Emmerge, Split. No, Split este. Split Y. Sé que hay un... Por aquí, ¿dónde está? Yo normalmente utilizo el teclado. Es letra V. Entonces, rellenamos esa parte con letra F. Y ya podemos... No la he cortado bien. Pero bueno, es eso. O sea, simplemente cortar. Voy a volver para atrás. Cortar por una de las partes. Voy a hacerlo a lo bestia para que se vea aquí. C. Voy a quitar simplemente esto, quitarlo, quitar vértices, para hacer la separación. Que yo casi que lo que haría, o sea, quitar, quitar, dijésemos lo que es la pieza entera. Quitar la pieza entera, quitar la pieza entera y luego hacer la separación y crear unas piezas nuevas. Por partes, por partes no hay algo por aquí que está unidado. Bueno, aquí está. Ahora ya ni me funciona el ratón tampoco. O sea, P para separar y así tendríamos todo dividido por partes. Y luego individualmente, pues también con mucha paciencia, pues si quieres este dividirlo en tres partes, por lo mismo, se hace el objeto, se duplica. Ahora, en este caso habría que hacer dos duplicaciones, GX, con control presionado. Podemos probar con un simple plano. También hay una opción de cortar que es seguramente la que es utilizado en otros programas, que sería, por ejemplo, el Bisect. El Bisect está por aquí. Debe estar en Maya. Aquí. Esta opción, lo que pasa es que es muy a ojo. O sea, yo coloco el cursor aquí. Pues creo que hay que seleccionar primero todo. Yo coloco aquí el cursor y entonces con esta opción, hago un Bisect que sería MES Bisect. ¿Vale? Para que se entienda, ¿no? Con control se quedaría horizontal. Pero el problema que tiene este Bisect es que es a ojo. Aquí sería letra V. Y ya tendrías una parte separada de la otra. GZ. Y entonces aquí lo que tienes que hacer es rellenar. Ahí, sí, rellenar la cara. Esta de aquí. Este contorno de aquí. Este tendrías que cerrarlo. Letra F. ¿Vale? Y aquí lo mismo. Pero ya digo, esto es muy a ojo. O sea, creo que lo has hecho... ¿Qué es lo que has comentado antes? Ahora. ¿Qué es lo que has comentado antes del otro programa? Pero ya te digo, el Bisect lo que tiene es que es a ojo. Tú esta parte lo colocamos así. Vamos a MES, Bisect. Y le decimos que corte por aquí a esta altura, ¿no? Bueno, con control presionado tendría que funcionar. O sea, MES, Bisect. Si no selecciono nada, no me corta nada. MES, Bisect. Lo siento, pero hoy no es mi idea. Vértices, transparencia, L. Se separamos para que no haya más problemas. Modo edición. Seleccionamos. MES. Bisect. Ahora. Y con control presionado para que dijésemos haga ángulos correctos. Letra V. Aunque aquí hay una opción para rellenar una de las garras, me parece. Pero bueno. Una vez ya está cortado, ya sería un vértice. Letra L. Voy a hacer una de las mías. Voy a hacerle P la selección. O sea, ahora será otro objeto. ¿Vale? Para dejarlo solo en pantalla. Aquí. ¿Por qué no funciona ahora? Esto tampoco. Vale. ¿Por qué no vamos a hacer? Ahora. Y tapar esto. Letra F. ¿Vale? Y ya tendríamos el modelo. Cortado por dos lados. ¿Vale? Más o menos es eso. Lo que pasa es que no me funciona hoy el teclado y el ratón ahora también empiezo a hacer de las suyas. ¿Vale? De momento nada más. Se me acaba el tiempo.